¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ay, no, se muera ¿Qué onda gente? El tema de esta semana es la música Ah, la música Y si creen que voy a ofender a los reggaetoneros por su música, no No, no, esta vez no Esta vez no ofenderé a nadie Bueno, hablemos un poco de la música La música es Un conjunto de instrumentos tocando al mismo tiempo que forman un sonido ¿Eso qué? Pues nada, no tengo mucho que decirles de la música, solo que es genial Te ayuda en buenos tiempos y en malos tiempos Cuando estás deprimido y cuando no lo estás También hay muchos y distintos tipos de música Está el rock, el ska, el reggae, el rap Reggaeton Jazz Opera, infinidad de cosas Infinidad de música hay Bien, como todos sabemos, hay distintos tipos de música aceptada y música no aceptada ¿A qué me refiero con aceptada? Pues a que la aceptan ¿Y a qué me refiero con que no la aceptan? Al reggaeton Ok, ok, ok Sí, yo sé que dije que esta vez no me iba a burlar Ni iba a decir nada Pero es que, es que admitámoslo La verdad No estoy en contra Solo no lo escucho Y no me gusta Lo que sí me saca mucho de onda es Es la letra de esas canciones Es la letra La verdad La verdad Así que digamos que tienen una letra bien hermosa No Pero bueno No tengo ni la maldita idea de qué hablar sobre la música Ok, hagamos esto Aquí les dejo mi Twitter Aquí les dejo una canción Aquí les dejo otra canción Y aquí les dejo un botón que dice suscríbanse para que se suscriban aunque no haya dicho nada productivo y razonable en este video ¿Va o no va? Bien, comodidades vlogs Esta semana sí No dije nada productivo Sí, sé que nunca digo nada productivo Pero esta vez dije Menos cosas productivas De las que digo Nos vemos para la siguiente semana La siguiente semana sí les prometo un video bien chingón Sale, cámara Ya no haré eso porque Daniel dice que le copio Mejor haré Mejor haré Y así